La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia afirmó que se están realizando las coordinaciones entre las cancillerías de Guatemala y Ucrania y que existe la posibilidad de que este viaje se concrete en la próxima semana, y de acuerdo con el secretario de Comunicación Social Kevin López Oliva, cuando ya se tenga una fecha en específico, siempre se va a estar comunicando a los medios de comunicación y a la población en general, agregando que es un tema de seguridad nacional de ambos países. Sin embargo, aseguró que esta posibilidad ya es real, debido a que el presidente ya lo ha mencionado en otras ocasiones y puede ser en la última semana de julio o en la primera de agosto, enfatizó. Sobre el viaje del señor presidente a Ucrania, pues esto ha sido, creo, de dominio popular, de dominio público. El propio presidente lo ha expresado en las entrevistas que él ha concedido tanto a medios nacionales como a los medios internacionales durante la visita en Washington, como muestra de la cercanía, de la apertura que se tiene con la prensa, en donde él mismo ha expresado que durante la llamada que tuvo con el presidente Zelensky, donde se le expresa la solidaridad, el respaldo y el apoyo al pueblo ucraniano, en estas horas tan oscuras que está viviendo su historia, se contempla la posibilidad de la realización de un viaje a Ucrania, el cual está siendo coordinado dentro de las cancillerías. Entonces, como bien podemos decir, este tema a la hora de que ya se tenga alguna fecha específica, pues siempre se va a estar comunicando a los medios de comunicación, al pueblo de Guatemala. Es un tema de seguridad nacional, tanto de ambos países. Sin embargo, es importante comunicar que existe, que está esta posibilidad real, el presidente lo ha dicho, puede ser en las últimas semanas de julio, en las de agosto. Se están realizando las coordinaciones en la cancillería.